Hola, bienvenidos al canal de un día más Bueno, os voy a grabar hoy el viajecito que nos vamos a hacer Vamos a buscar casa, ya sabéis que vamos a hacer un viaje relámpago para ver varias casas que tenemos ya concertadas y os voy a enseñar que me ha llegado la Disfrutabox hoy y digo, me quiero llevar algunas cosas para el viaje así que voy a grabarla antes de irme que tengo algunas cosillas ahí que digo, las tengo que llevar así que bueno, os voy a enseñar, ya sabéis que la Disfrutabox es en una cajita la única que hay ahora mismo en el mercado que tiene tanto cosas de belleza como cosas de alimentación todas las novedades que salen en el mercado en una cajita cada mes te vienen pues cosas nuevas y eso, la diferencia de las demás es que en este caso suele traer cosas de belleza de ir para el hogar, de alimentación, de todo un poco no es como otras que son separadas, o de alimentación o belleza y con el descuento que dejo abajo, la primera cajita sale a 9.99 creo que es y lo bueno también es que podéis suscribiros tanto un mes, como dos, como tres y cancelar la suscripción, que no es obligatorio estar un año entero aunque yo os digo que me encanta, es de las cositas cada mes que me encanta porque como vienen tantas cositas y vienen cremitas y vienen cosas para la belleza también pues es como un regalito cada mes, ¿no? que nos hacemos a nosotros mismos y a nuestros peques porque también vienen novedades para ellos y bueno, a los míos les encanta también bueno, voy a empezar, no me enrollo más que en un ratito salimos de viaje, me tengo que peinar, me tengo que pintar las cosas voy a empezar con las cosas del hogar lo que pasa es que la joya de la corona me la guardo para el final que ya el mes pasado, la de la otra, la del mes pasado ya os lo enseñé que venía, bueno, os lo voy a enseñar ahora con esto, bueno, voy a empezar primero con esto, esto es un limpia lavadoras esto, para limpiar las lavadoras el carbón activo, sale 3.75 este botecito ahora voy diciendo los precios para que veáis que siempre el importe de lo que viene dentro es muy superior a lo que vale la cajita es decir, sumamos todo y suele doblar o triplicar el precio de la cajita esto es un limpia... por eso digo que vienen cosas para el hogar también que no solamente vienen en la habitación una cuchilla de BIC muy bien, y por eso os digo que quería abrirla porque me va a venir muy bien voy a meter esto en mi neceser para el viajecito por si me hiciera falta, y esto sale 1.35 3 con 3, no, pues esto no lo conocía yo aquí hay 3 hojas menos secretación el de BIC y esto es la joya de la corona que mirad, que también me lo quería llevar que es de Doctor Botanical ya sabéis que me encanta esta la he descubierto con Disfrutabox y como prácticamente un mes y un mes nos viene productos de ellos me encanta es decir, ya simplemente por esto ya me hace la pena suscribiros a la cajita cada mes las cremas de Doctor Botanical suelen ser caras esta vale 17 euros así que imaginaos, con una sola de estas cremas ya el primer mes, por ejemplo, que sale 9.99 pues... vamos y el segundo mes ya salen más a cuentas con la crema ya habéis pagado la caja de sobras y ya os digo que el Doctor Botanical son cremas tengo el serum que el mes pasado vino el serum el de ojo es increíble todo lo que he probado de Doctor Botanical me ha encantado así que me lo voy a llevar para el viaje ya os digo, esta sale 17 euros y sigo a ver de las Lays esta y esta con una nueva gama de Lays o de Lays no sé si es Lays o Lays estas patatas eh... esas vienen de regado son de trufa negra y sal marina esas son las de trufa y esas son las de sal marina no, son las dos iguales ah no ah no, son las dos iguales perdón de trufa negra y sal marina no las había visto tampoco ya están en la gama viene súper bien empaquetadito todo me encanta es como abrir regalitos cada mes desesperados oye pues la otra que probé cuidado con el pío cariño la otra que probé que tengo aquí a Axel que hace que se quede aquí en casa uy 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 y me ha costado con él para dormirse porque si no pues iba a poner a llorar y a la mina y mi madre se cae con ellos esta aquí me va a pegar una patada está dormida desesperado sangre tequila rising la otra que había amarilla estaba buena había una a color amarillo que el moco era de limón creo y estaba muy buena esta sale eh... vienen dos que la otra supongo que vendrá en la otra bolsa uno treinta y cinco cada una dos setenta vienen dos botellitas vienen también dos uy esto cuando lo vean los peques verá dos vasitos de nocilla que estos son nuevos también porque estos no los habéis visto snack nocilla pascual ahora nocilla también se bebe como veintisiete cada uno dos cincuenta y cuatro estos dos vasitos y unas chuches veintitrés por ciento menos de calorías y sin azúcar miren que estos salen a un euro el paquetito contiene también se como con el elucorante esto por ahí seguimos abriendo acabo de romper un bote me acabo de romper un bote bueno semillas cracker a ver esos son me los voy a llevar porque esos son galletitas con sésamo trigo esta sale a unos 60 bueno pues viene un bote de bueno no sé ya esta es la otra botella y viene la caja ya venía un poquito por abajo odio la que hemos liado se me ha dado roto venía por abajo la caja de haberle dado un golpe cuando me la ha traído el mensajero y he pensado bueno venga algo de cristal viene roto y tal cual viene un bote de cristal ahora les digo que es cuidado viene una crema de calabacín que no la voy a poner encerar porque se acaba de derramar por toda la caja es esto de aquí que sale a 2,99 que pena de enorme me hubiera gustado probarla porque la otra madre mía voy a sacar la caja porque estaba viendo venido como vengan de cristal es que muchas veces los mensajeros la casera con un toque de limón natural y esta sale a 0,85 un litro pues es esas cosas porque llevo más de un año recibiendo la cajita de colaborando con disfrutabox y nunca me ha pasado nunca me ha venido nada roto ni nada es culpa de ellos es culpa del mensajero de hecho esta mañana cuando ha llegado le he dicho al mensajero está la caja muy abollada si viene algo de cristal dentro vendrá roto porque venía como de haberle dado un golpe y me ha dicho no te preocupes que si viene algo nos hacemos cargo nosotros porque ya ha visto la caja igualmente no le voy a reclamar al mensajero no le voy a reclamar todos los 99 porque no es algo pero bueno pues si a alguien le pasa pues con reclamar es suficiente porque ha sido culpa de ya os digo que no ha pasado nunca pero ahora en verano está todo como más estoy recogiendo porque se me ha llenado todo de polé en verano pues sí que suele haber quizá un poquito más de en verano sí que me suele pasar con algunos paquetes que suelen venir así como más son más no son los mismos de siempre les cojo en vacaciones los mismos porque la mayoría de las veces siempre me traen los paquetes los mismos mensajeros de todas las colaboraciones que hago siempre me vienen es verdad siempre me vienen las mismas empresas el mismo mensajero y en verano es cuando cambian y era uno nuevo es verdad que era uno nuevo y por eso le he avisado he dicho mira esta caja no viene bien si viene algo de cristal va a venir roto que mira que vienen cosas y solo se ha roto se ve que el de abajo que estaría más abajo y le han dado el golpe por abajo pero bueno ya os digo que esas cosas se pueden reclamar que no hay ningún problema si en este caso a mí misma me ha dicho el mensajero si viene algo roto me lo dice que nos hacemos cargo no voy a reclamar 2,99 pero que que sí que le pase que si lo reclama pues bien reclamado sea pues nada aquí viene crema dorada de calabacín viene un una resetilla con la crema pero bueno atención spoiler para el próximo mes que sepáis que voy a hacer spoiler de la próxima disfruta vos lo que viene dentro de la cajita bueno una cosa solo de lo que es de belleza eh pertenece a la colección talisman sin de una de nuestras marcas de color verde como la esmeralda elaborada con aloe vera y centella asiática es decir que la próxima seguramente viene una cremita de aloe vera y y de la marca talisman sin no me suena no lo conozco no sé lo que será pero que es de esa marca y que es de aloe vera y centella así que si la pedís ya sabéis que en la próxima caja viene un un producto de talisman sin y ya no me acordaba que tengo otra cosa aquí y os la voy a enseñar también antes de irme esto me encanta eh sabéis que también colaboro casi todos los veranos con la la lab vale que es la empresa de super fácil si queréis colaborar si queréis sacar fotitos porque ya sabéis que ahora normalmente como todos lo grabamos y todo en tarjetas y demás no tenemos nada así yo tengo ya varias como siempre colaboro con ellos los veranos en navidades y demás pues saco siempre fotos es muy fácil porque os descargáis os descargáis el programa de ellos de la la lab y podéis coger y iros a instagram directamente y las fotos que os gusten de instagram darle y ellos os las imprimen o en la en vuestra en vuestro teléfono móvil donde tengáis guardado las fotos las fotos que queráis podéis elegir entre una cosa y la otra estos son unas cajitas que como veis vienen aquí para que le pongáis el nombre como regalito va genial porque son super chiquititas como veis mirad mi mano que no tengo yo las manos muy grandes es una cajita pequeñita veis tiene un tatuaje eh viene esto para que le pongáis aquí pues por ejemplo lo que queráis de no sé pues para ti o con mucho cariño o lo que queráis si lo vais a regalar quiero decir y esto es normalmente esto rascas aquí y te metéis en el programa de ellos y os salen yo siempre que me han mandado uno me sale siempre o una postal de regalo o alguna cosita de regalo siempre una postal que la envían ellos con la foto que elijáis y aquí tengo mis fotitos mirad que minifotos más chulas con esto pues uno de ellos no sé si lo enseñé en un vídeo anterior muy anterior cuando nació mi sobrino con estas fotitos yo lo que hice fue un corazón hice un corazón para mi hermana de la foto de su bebé o yo misma tengo como tres cajitas más guardadas de y álbum de fotos así de ellos de los niños y demás porque es que realmente hoy en día ya no sacamos fotos prácticamente y salen muy bien de precio y la verdad que tienen unos precios muy buenos mirad que taco de fotos he sacado de ellos mirad hay una aquí que no la puedo enseñar porque a mi me gusta también sacarle alguna fotito a lo mejor sin tanta ropa entonces esa no la voy a enseñar pero bueno mirad tengo aquí martes y día de cumpleaños los tres cuando nos fuimos unos días de vacaciones fotos así mirad el martincito pues son muy chiquititas como veis son fotos muy pequeñitas y van bien pues eso para tenerlas guardadas ya porque me tengo aquí una de mar también que marca también sale y va muy bien tenerlas así pues las cajitas tengo ya varias cajitas guardaditas y así no tengo eso me pierden es decir que hay veces que se pierden los móviles y demás nos acostumbramos a eso y pensamos a lo mejor que estas cosas no son tan caras es decir salen muy bien mirad miradlo porque aparte tienen descuentillos y demás y salen estas cajitas muy bien o como regalito como veis pues estas cajitas yo las apilo tengo varias ya y las voy guardando y ya tengo ahí las fotos de 2018 2017 2016 así ya que colaboro con ellos desde que empecé el canal empecé colaborando con ellos y tengo fotos de casi todos los veranos así que las guardo así y las vas apilando y como las cajitas son tan monas pues o como regalito tengo unas más pequeñas otras son más grandes pero bueno el concepto es ese y nada ahora sí ya os voy a dejar porque os voy a dejar con ya que os voy a empezar a grabar el viaje porque se me va a ser tarde hola bienvenidos al canal un día más y son las ¿qué hora es? 4 de la mañana son las 4 de la mañana vamos camino de Andalucía y es la primera parada de la de la noche vamos estamos comiéndonos una guardadilla hemos bajado nosotros ya la han bajado Guillermo y mi cuñado Martí está comiendo que se ha despertado nos hemos parado por Martí que frío estamos congelados la verdad casi es frío a las 4 de la mañana y he empezado Martí a llorar porque estaba incómodo en la silla y nos hemos parado ya de paso a comer algo pero vamos la hora de llegada serán las 10 de la mañana o la 1 de la tarde depende de las paradas que hagamos nada aquí empieza la nueva aventura ya os iré grabando estamos en Benicarlo ¿no? ahora de Benicarlo ahora de Benicarlo la primera bueno la primera no hay más pero es la primera parada que hemos hecho nada voy a comerme mis donuts de chocolate que ya mismo está Guillermo aquí mi cuñado a ver si termina Martí y ahora él ha venido conduciendo yo y ahora me voy a poner atrás con Martí o un chocolate con churros es que veníamos con el aire y no nos vamos dando cuenta pero ahora nos hemos bajado y menos mal que Martí lo tengo tapado a lo mejor no hemos puesto hasta mal sí lo hemos tapado con Martí estaba tapado porque estaba calentito uy tu hija vamos a bajar la voz ay 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 como se despierte tienes que saltar porque ya llevamos desplegada de las siete plazas y va detrás del todo tiene bueno va mi hermana allí con ella pues nada eso vamos a a ver si salimos rápido porque estoy ya bueno ahora me toca a mí descansar un poquillo aunque no me duermo yo en el coche no me suelo dormir porque no me gusta dormirme cuando va conduciendo otro así que bueno le voy a tirar esto ya mi sueño ya está ya está Dania llorando nada vamos a seguir bueno casi hemos llegado ya después de ¿cuántas horas llevamos ya de viaje? 20 20 no te pilles más este es que no se te ve guillermo guillermo y su juevesito de niños chicos no te pilles más este no te pilles más este madre mía a ver cómo le deman si parece que está hinchado de cortisona a ver es que el tío hoy con los zapatos ese es guillermo de viejo a ver estamos jugando al juego de los ancianos parece que te acabas de levantar oye guillermo que mayor que mayor te veo en la foto no se le ve ni los ojos no se le ve ni los ojos no se le ve ni los ojos de la arruga madre mía eso es lo que nosotros nos entretenemos en los viajes guillermo se baja la pp y nos hace mayores que la yaiza todavía no se ha visto de vieja es que no hay manera de hacer las fotos llevamos ya desde la una ocho horas de viaje todavía nos quedan un par de ellas ¿no? bueno un par de ellas, una ¿sabes yo que se veía desde la carretera? desde la misma de las dos no tengo no puedo llamar si quieres esperar siguiente pueblo siguiente pueblo que hemos venido a ver y a comer de paso si el martí pobre después del viaje está matado está pobrecillo parece que es pobrecillo está hecho polvo que era así que viaje más largo ¿verdad? está los dos ahí todo hecho polvo Martí está rica la pizza ¿sí? ¿está rica? esto tiene que salir en todos los vídeos chillando no llores no llores no llores de Tom Martí Martí uy el Martí oh qué fresquito ¿verdad? Martí ¡Cucú! ¡Qué bien! He parado aquí, en este hotel bueno, en un hotel o tal que ya tiene el nombre se lo inventa el molino os lo recomiendo mucho está muy bien aquí hay una carretera entre Carboneras y... y Mojaca se está fresquito aquí, ¿eh? se está fresquito pues este es el paisaje, ya nos vamos que vamos a seguir la ruta nos hemos dormido un rato nos hemos arreglado y vamos a seguir viendo pisos siempre por aquí seguimos mirando casas o... otro pueblecito casi las 10 de la noche seguimos mirando pisos sin parar aquí seguimos buscando seguimos viendo, mirando pisos los días que estemos aquí van a ser intensísimos así que... así que eso nos dedicamos a todo el día buscando casas mira Gemma esta a ver, a ver... se vende en el hotel así que... me voy a acostar ya me he puesto el pijama ya me he desmaquillado y después del día montador vamos a acostar... nos he enseñado hoy... mañana os lo enseñaré que hoy me he tenido muchas ganas la verdad, hemos venido cansadísimos nos hemos acostado a dormir la siesta estamos en mediodía estamos en mediodía luego hemos vuelto a salir y hemos llegado ahora que es muy temprano todavía serán las 10 así pero es que... necesitamos dormir hemos dormido entre... 48 horas hemos dormido 2 horas de 48 horas así que... ahora ya necesitamos dormir unas cuantas más y... a pesar de eso pues no tengo muy mala cara porque he dormido 2 horas y ya de siesta me han sentado genial y ahora pues tengo martillado dormido el yendo también está ya acostado me voy a acostar ya y mañana sí os enseñaré para que veáis porque es genial la verdad que la habitación está muy bien y el hotel es bastante baratito está bastante bien de precio y mañana os... os pide... os enseñaré un poquito la habitación y demás y nada mañana sigo y... Martí, bueno, vas a desayunar se ha levantado enfadado venga, va con el papá vamos a desayunar que tiene todo el pasillo el Martí escandalizado pero ahí va bueno, voy a desayunar y luego vengo y cogeré las cosas que nos vamos otra vez Martí, venga, vamos Martí ¿tienes hambre, no? vamos a desayunar, ¿va? va a se va a parar a jugar con la hormiga vamos Martí, ven Martí ¡ay! ¡ay! a la mante... ¿tú estabas con mantequilla para Martí? ¡está rico! ¡ay! 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 y mochila de Martín, de la comida, de la crema del sol y todo. Vamos a ir a hacer unas cosillas de Guillermo y después vamos a ir a la playa después de comer. Un ratillo. ¿Te has encontrado la mochila bien? Sí, la he dejado encima. Venga ya está, remolino, remolino. ¿A cuántos son ya está? A tres euros. Uy, que se va. Dos melones, cinco euros. ¿Dónde está Guillermo? Parece un turista. Martí. Arriba. Martí, arriba. Martí. Guapo. Sale el repartidor de papeletas. ¿A que sí? Va repartiendo papeles a la gente. Sí. Un mercadillo mix, un calor que hace tremendo. Martí, no, no, no. ¿No? Mira el Martí. Quintándole coger mi mal granizado. A base de granizado. Martí, mira. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está el granizado, te lo tiras. Ya va, ya va el Martí ahí. No, pues Martí. Para el Martí el granizado. Y eso es. Vamos a esperar a Guillermo que está por ahí, dando vueltas. Aquí la sombra, de los pinos. Martí. Bueno, seguimos mirando, buscando casas, mirando. Pues aquí seguimos buscando casas. Mirando zonas y mirando y tampoco está tan fácil como pensamos. Vaya, se me ha ido para atrás la diadema y voy súper despeinada. Pero es que llevo una mano a la cama y la otra al carro. Y eso, que tampoco está tan fácil aquí la vivienda, ¿eh? Tampoco hay tantas y más en verano. Pero bueno, nos tendremos que esperar a septiembre. Si esta tarde vamos a ver otra. Si no nos gusta, pues esperar a septiembre que se vacíen porque están adquiridas a la sala para el turismo. Así que nada, eso nos queda. Ahora vamos a ir a comer y después vamos a ir a la playa. Y esta tarde seguimos buscando. Porque si no, allí está lloviendo la de Barcelona. Me he llamado ahora a los niños y estaba cayendo una. Uff. Que parece mentira que estemos en el mismo país. Madre mía. Estaba disfrutando con la arena, ¿eh? Estaba disfrutando con la arena, ¿eh? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No! No, 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 no. Positas a 12 euros. Ensalada. Mira que sanos que somos, ¿eh, Guillermo? De primero ensalada, de segundo hamburguesa con patatas. De segundo plato hamburguesa con patatas. Madre mía. De postre. De postre, pues madre mía, ¿eh? Martín, nosotros somos al revés de todos. Todo va a ser el room tour cuando llega, nosotros cuando nos vamos a ir. Bueno, este es el baño. Que como veis, tiene una bañera. Cuidado. Ahí está. Muy cuidado, hijo. Está bastante chulo. Y esta es la habitación. Que bueno, que esa cámara no la han puesto, que no nos sirve, porque Martín realmente duerme con nosotros. Pero... El tapón. Que le está súper bien. La habitación, la verdad es que sí. Me enmayo aquí. No, es verdad. Una habitación que está súper bien. Para el precio que tiene, está muy bien. Tenemos aire acondicionado. Súper bien. Así que... A ver. Que yo y mi tostanera, mirad. Mirad la cara. Me he puesto crema y todo, pero me he tostado. Yo digo que tengo la mano y es la... Me he tostado. El niño no se ha tostado. Y yo sí. El Martín no, y yo sí. Me he tostado. Me he puesto crema igual que Martín. Pero Martín se pone moreno y yo me quemo. Esto va, ¿cómo va? Bueno, me he quemado bastante. Bueno, es que a Martín, verdad que le he repetido la crema dos o tres veces. Y yo, pues... Me he puesto dos veces la crema. Ha quitado la crema. Nos vamos a acostar, que mañana a las 5 estamos de vuelta para Barcelona. Así que... A acostarnos tempranito. A las 4 de la mañana y comenzamos la vuelta del viaje. Nos ha venido muy bien este viajesillo. Mirad, cada tiempo de crucería la playa. Un día, pero bueno, unas orillas. Pero bueno, nos ha venido bien también. Ya tenemos todo un poquito más claro. Entonces, pues bueno. Ahora ya a esperar a podernos mudar. Porque como estamos en la costa, los pisos aquí están creados la mayoría hasta el 31. Hemos visto varios, pero el que nos ha gustado está creado hasta que termine el verano. Así que... Se trata de esperar. A que se quede vacío. Prefiero esperar un poquito más, lo que os dije ya anteriormente. Y coger el que nos gusta. Que no meterme en el primero que vea. Y demás. Así que bueno. Pues eso es la conclusión. Que nos vamos a tener que esperar hasta que termine el verano. Pero no nos importa. Porque ya tenemos claro dónde queremos vivir. En qué sitio y demás. Así que... Por lo menos ya tenemos claras muchas cosas. Bueno, pues nada. Voy a comenzar el viaje que está Guillermo. Todavía me ha hecho cinco minutos. Y Martí también me lo vivieron ahora. Así que... Vamos a montarnos en el coche. Voy a recoger a mi hermana y mi cuinado. Y nos vamos. Para casa de vuelta ya. Voy a despedir que he probado aquí. ¡Vamos!